Ya les hemos mostrado en otras ocasiones los datos, los microdatos, es decir, el número de contagios real. No incidencia acumulada en 7 días, no incidencia acumulada en 14 días, sino para que ustedes viesen de verdad el mapa de lo que ha ocurrido en Madrid. En Madrid, Pedro Sánchez decidió en estado de alarma. Y si yo les enseño este cuadro, este gráfico, seguro que ustedes dicen Ah, lo habrá decidido aquí. Pues este día es el 15 de septiembre. Aquí no decidió nada. ¿Cuándo lo decidió? Aquí. En estos momentos ha seguido bajando. 1548, por las medidas que ya estaban puestas en marcha. Pero cuando lo decidió, era por aquí. No lo decidió aquí. Aquí, la que decidió algo fue Isabel Díaz Ayuso. Y lo que decidió fue determinar las medidas, la compra de los test de antígenos, como nos ha explicado el médico, fue empezar a planificar todo el sistema de confinamiento. Se confinó más tarde, empezar a incrementar los medios, incrementar los test PCR, seguir con los rastreadores, etc. Y se empezó a bajar. ¿Cuándo decidió el gobierno de Pedro Sánchez que intervenía? Aquí. ¿Para qué? Para anotarse la bajada. ¿Había algún motivo? Hombre, pues díganmelo ustedes. ¿Ustedes hubiesen aplicado con semejante curva de descenso de 6.000 casos? 6.000 se llegaron a superar por día hasta los 1.548 que tenemos ahora. ¿Ustedes hubiesen decidido aplicar un estado de alarma cuando tenemos una rampa descendente clarísima? No, ¿verdad? Bueno, pues él lo decidió. ¿Por motivos científicos? Pues no. Pues evidentemente no. Este es el cuadro actualizado de la Comunidad de Madrid, donde se recoge el bruto de todos los datos que van saliendo. Este es el dato actualizado, el último. Lo acabamos de comprobar. Bueno, vamos con otro gráfico que también se lo estamos enseñando día a día para que vean el grado de manipulación y el grado de utilización política que está habiendo con los datos, ¿vale? Comunidades autónomas. Este sí es el oficial, el que utiliza el Ministerio de Sanidad. Incidencia acumulada en 14 días, incidencia acumulada de casos de contagio por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Estos 7 días están dentro de estos. Traducido, estos son los que determinan la tendencia que se está marcando, ¿vale? Si nos vamos a Madrid, ustedes recordarán con qué cifra nos dijo Pedro Sánchez que se aplicaba el confinamiento del estado de alarma con 500 casos. ¿Cómo puede mantenerlo cuando estamos en 451,87? Pero no dijo él que era con 500. ¿Por qué lo mantiene con 451? Por cierto, con 451 como comunidad autónoma. Pero es que Madrid, el mismo día en el que se aplicó, marcó 442 casos. Madrid, capital. ¿Por qué confinó Madrid con un nivel para 500 cuando estaba en 442? Grandes misterios. Expediente X, expediente Simón, expediente Sánchez. Bueno, pero atención. Es que en estos momentos Madrid está en 451. No es que les estén engañando las gafas. No es que su visión les esté jugando una mala pasada fascista. No. Justo el que está debajo, Melilla, marca 549. ¿Hay estado de alarma? No. Esta barbaridad que ven aquí es una de las tierras que yo más quiero. Navarra, 847. ¿Se plantea el estado de alarma? No. De nuevo, no es que su visión facha les haya confundido. No. 847 y Madrid, 451. ¿Pero estamos todos locos? Bueno, si siguen repasando verán otras. La Rioja, 453. ¿Hay estado de alarma? No. No lo hay. ¿Quién gobierna? El PSOE. Qué casualidad. Ya vamos aclarando. ¿Quién gobierna en Navarra? El PSOE. Ya vamos aclarando. Y encima con proletarras y encima con separatistas, como para hacerles un acto centralista, ¿verdad? Y así podríamos ir repasando. Aragón. ¿Quién gobierna? El PSOE, 455, por encima de Madrid. ¿Hay estado de alarma? No. ¿Quién gobierna en Madrid? El Partido Popular, con Ciudadanos y con el apoyo de Vox. Ahí sí hay estado de alarma. ¿Se acuerdan la frase de Pablo Iglesias? Les va a mantener confinada la foto de Colón. Toma argumento científico. Pero atención, vámonos a la incidencia acumulada, la que marca tendencia en los últimos siete días. Nos vamos a Madrid y nos encontramos con 195, Melilla, 293, Navarra, 498, La Rioja, 262. Vayan repasando. Aragón, 247. ¿Se plantea un estado de alarma? Ni por lo más remoto. De verdad, o sea, el que quiera ver argumentos científicos, expediente X. Porque esto tiene de científico lo que yo les diga. Pedro Sánchez en estado puro. Hago lo que me da la gana, que para algo soy un portero de discoteca. Con todo mi respeto por los porteros de discoteca y con poquísimo para él. Así es. Gracias.